Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Todavía sigo de reposo, ¿me quedan? ¿Oyes? Yo ya no sé qué día es. Sería hasta el domingo, hasta el domingo. Y tuve dos días, el pie desinflamado, estaba feliz porque estaba acostada. Y entonces comencé a arreglar mi cuarto porque mi angustia es estar acostada. Y entonces hoy grabé dos videos y limpié mi cuarto. Y nada, donde pongo el maquillaje, la cosa así. Y he sacado dos bolsas de basura. Una, dos, una. Y me ven así toda maquillada, que ya me voy a desmaquillar. Así se ve mejor. Hoy, ayer me puse a enecia a limpiar, hoy me puse a enecia a limpiar. Ayer se me inflamó el pie y me dolió toda la noche. Hoy lo tengo hinchado y me duele, así que debería estar acostada. Pero eso por mí es tan imposible. Esa caja. Ahí vinieron mis parales de luces hace como tres años. Tres años. En serio, tengo problemas. Estoy viendo la caja así hace tres años o más que compré mis parales. Y ahí está la caja. Oh my God. Y no sé si se dan cuenta, claro, con esta luz no se pueden dar cuenta, pero me cambié el color de cabello. Ay, no sé si se ve que mi cabello ahora es más oscuro. Bueno, no se ve aquí, pero es medio morado. Y miren que es más oscuro. Cada vez me veo con el cabello más oscuro. Me estoy acordando ahorita que el morado da mucho trabajo. Me dura como tres lavadas nada más el cabello morado. Sí, pero vale la pena. Hola, buenos días. Ayer les subí el video de mitad de las 20 canciones y me estoy levantando. O sea, así me veo yo cuando me despierto. Y a ver. Estoy aburrida. En serio que estoy aburrida, miren. Mi cuarto está patas arriba porque lo he desarmado completo, el de mi hijo. He botado todo, todo lo que se pueda botar, lo he botado. Y el internet no hay. Dios, qué estrés. Este es el problema de a veces que no subo videos. Porque este rollo de la internet dura. Yo ni sé que se ha grabado y que no se ha grabado de esta conversación. De este desahogo. Pero tengo que cambiar de cámara al parecer. Esta cámara con la que grabo un vlog. Digo, con la que grabo un vlog. Tienen muchos problemas. Es una cámara muy problemática. Porque vamos a ver si esto lo graba bien. No sé si se grabó, pero voy a cambiar de cámara. Porque esta cámara, yo estoy hablando bajito porque es muy temprano. Aunque estoy sola en mi cuarto porque ya mi esposo se fue a trabajar. Pues el perro está dormido. Y mi hijo está dormido, pero unos cuartos más allá. Pero no me gusta molestar el perro. Sí, y entonces... Tengo que cambiar de cámara. Mi esposo dice que es la tarjeta de la cámara que está mala. Que me está echando broma. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? No hay internet. Y tengo dos conexiones. Y ninguna de las dos tiene internet. Necesitaba hacer algo en la computadora. A veces tardo mucho en responder las preguntas también por cuestiones de internet. Tengo que apelar por mi... No, no hay internet. Tengo que apelar por mi conexión de mi teléfono. Que lo pongo... Mi teléfono lo pongo de modem. Oh my God. Dice que llegó. Estoy aburrida. Viste, eso de grabar vlog así yo hablando sopetadas. Es aburrido. No hay internet. Miren qué horrible. Miren qué horrible se ve ese dinosaurio. Miren. Este. Este. ¡No! Así me siento en este momento. Como si estuviera en la prehistoria. Dios. No, es que dice que ninguno de los dos... Vamos a ver. No. No, los dos dicen que... El de mi casa y el de la casa del vecino. El vecino es un niñito que ya no vive ahí, por cierto. Él estaba de paso en esa casa y le dio a... Es amigo de mi hermano. De mi hermanito menor. Y le dio el wifi. Y le dio la clave. Y más nunca cambiaron esa clave. Entonces, a veces cuando se va al wifi de la casa, pues es el del vecino. No le digan al vecino. Mi vecino no sabe que lo estoy usando. Bueno, el niñito no vive ahí. El tío es el que no sabe que estamos usando su internet. Eso creo que es ilegal en Estados Unidos. Creo yo que es ilegal. Vamos a resetear. No, es que no hay internet. ¿Ustedes roban señal? Bueno, no es robar. Él me la dio. Se fue. Vino de vacaciones. Dejó la señal. El código. Y es que nunca cambiaron esa clave. Porque yo creo que ahí no hay niños, ni jóvenes, ni nada. Son puros adultos. Oh, God. Definitivo. No hay internet. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces, en vez de insultar y maldecir, damos la gloria a Dios. Porque seguramente Dios quiere que yo haga otra cosa. Ay, sí. Yo tengo que trabajar la boda. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar parte de las fotos de la boda. De la semana pasada. Ok. Listo. Me voy a poner a trabajar. Ya les muestro. Me tocó reiniciar la computadora. Y disculpen que lo que se ve para atrás es horrible. Pero ustedes se acuerdan que yo les dije que estábamos desarmando la casa. Estamos desarmando la casa. Vamos a tumbar paredes, ya hechas, cosas. Estabamos todos. Disculpen los golpeteos. Están destruyendo la casa. Escuchan pam, pam. Entonces, es de allá abajo. Entonces, motivos por los que no muestro mi casa completa. Es porque de verdad dan miedo. Este. Dan miedo que. Y no lo voy a decir porque esta experiencia no es de Venezuela. Esta experiencia que voy a contar es del Reino Unido. Una chica que hacía videos. No me acuerdo cómo se llama. Estaba viendo el reporte por allí. Estaba viendo varios reportes. Y. Y un loco obsesionado con ella. Un viejo porque ella era una chamita. Un viejo obsesionado con ella. La. Am. Descubrió. Donde vivía. Y conocía su casa. Así como hace muchas. Ya, porque yo vivo en Estados Unidos. No importa donde viva. Eso es peligroso. Y le. Y la mató. La violó y la mató. Y sabía. Lo agarraron. Y él sabía. Conocía perfectamente la casa. Y perfecto. O sea, sabía que ahí había una ventana. Que ahí había una puerta. Que será el baño. Que será. Porque ella. Blogueaba. Así. Por toda su casa. Y eso lo vi yo hace años. Y a mí me dio. Un terror. Y yo dije. Es verdad. O sea. Por eso es que en mi casa. No. Crabo. Ni me ven caminando. Por toda la casa. No sé. Yo quedé traumatizada. Con esa historia. Lo que sé. Eso pasa. En otros países. En Venezuela. Aunque no creo que los malandros. Vean. Uno no sabe. O sea. Yo no creo que ese tipo de gente. Tenga esa. Ah sí. Me voy a sentar. A ver la vida de otro. A ver si sacas algo. ¿Qué pasó? Voy a ver si sacas. Viste. Viste. Yo te dije. Aquí estaba la puerta. Ahí tengo una ventana sin seguridad. Ahí está. Viste. La llavecita que abre la puerta. Es tal. Y mire. Tienen tremenda seguridad ahí. Y tú desconectas esto aquí. Porque ponen. O sea. No creo que un malandro aquí haga eso. Pero ese era un tipo excepcionado. Y. O sea. Lo que me impactó. O sea. Porque eso le pudo haber pasado. O sea. No es que le pudo haber pasado. Sino que. Pudo haber sido alguien que averiguó. Y ya. Y se entró. Y se entró. Y entró a la casa a matarla. Pero en realidad. No fue así. Fue que él sabía. Dónde quedaba el baño. La cocina. Dónde guardaba esto. Dónde ponía que ello. Ah. Porque se robó algo de los cajones. Ayúdame. Sí. Si tuviera internet. Le buscaba. Pero no tengo internet. Así que no puedo buscar absolutamente nada. Pues es una historia vieja. No sé cuántos años tiene. Antes que yo comenzara a hacer vlog y todo. Ay sí. Como tengo muchos años. Tengo un año apenas. No sé. Pero. Muchos años antes de que se me ocurriera. Eso me lo pasó a una amiga. Porque yo siempre decía. Ay. Yo quiero hacer vlog. Y quiero hacer muchos vlogs. Ahorita estoy muy arrepentida de no haber hecho vlog antes. En serio. Estoy arrepentida de no haber hecho vlog. Porque mi mejor amiga. Eh. Falleció. Y. No sé. Si hubiese comenzado a hacer vlogs. Pues. Podríamos. Podría haber todas las loqueras que hacíamos. Juntas. Cuando salíamos. Con las pistoladas que hablábamos. Les apuesto que. Todo eso pues. Yo lo. Lo hubiese documentado. Porque. Primero que. Las súper amigas. Nosotros somos tres súper amigas. Ya uno no está. Y la otra está muy lejos. La otra está en Chile. Así que. Solo quedamos nosotras dos. Y quedamos separadas. Que. No sé. No sé si vieron. Cuando me cantaron cumpleaños. Estaba. Yo con mi teléfono en la mano. Porque ella estaba vía Skype. Cantando mi cumpleaños también. Entonces. Sí. Es triste. Sí. Y entonces. Yo comencé a hacer videos. Porque. Siempre me gustó. Ver. Los blogs de la gente. Me gusta. Me gusta. Es algo como que. Muy natural. Y tú te involucras. Tanto. Con. Esa gente. Que hace los blogs. Que le agarras que niño a su familia. Es una cosa loca. Yo. Como verán. Tengo una vida. Pues. Muy poco social. Porque de verdad que. Mi trabajo es aquí. Sentada en la computadora. Aquí. Sentada en la computadora. Y. Y. O sea. Y salgo. Y trabajo. Y hago obras. Y escribo. Pero. La mayor parte del tiempo. Escribo. Y. Y. La vida del que escribe. Es muy sola. Porque tienes que estar concentrado. En lo que escribes. Y. Yo. Concentraba siempre. En escribir. En escribir. En escribir. En escribir. En escribir. Y. Entonces. Sabes. Yo. Yo. Veo. Antes de dormirme. Cuando me despierto en la mañana. Lo primero que hago. Es agarrar el celular. Y ver el blog. Y como viajo también mucho. Entonces. Yo aprovecho los viajes para. Descargar. Todos los blogs. Meterlos en mi teléfono. Y. Meterlos en mi tabla. Y. A ir en marcha. Así. Viendo los blogs. Y poniéndome al día. Me gusta ver blogs. O sea. Gracias a eso. Yo dije. Bueno. Voy a comenzar a hacer blogs. Y siempre decía. Voy a hacer blog. Voy a hacer blog. Yo tengo muchísimos intentos de blog. Y yo le voy a poner los pedacitos aquí. Porque. Aparte de eso. Yo. Soy la que. Documenta. Mi familia. Yo soy la que documento. Antes ellos se fastidiaban. Pero ya cuando pasa el tiempo. Cuando pasan los años. Que yo les muestro. Mira. ¿Se acuerdan? Cuando fui con Margarita. Y se los pongo. Perro. Mira lo que hicimos. Y se ríen. Porque no es lo mismo almacenar. La historia. En tu cerebro. Que almacenarla. En digital. Y tenerla. Allí. Para que la veas. Entonces con los blogs. Yo comencé. Porque a mí me gustaba ver blogs. Me encanta. Me gustaba. Me gusta ver blogs. Y. Yo comencé por eso. Pero en realidad ahora. Cambió muchísimo. Mi manera. O sea. ¿Por qué hago blogs? Eso ya cambió. Ahora yo hago blogs. Porque. Es lo que les dije. O sea. Tú tienes en tu memoria. Si no te acuerdas. Pues. Lo buscas. Y. A mí el corazón me palpitó muy fuerte. Cuando estábamos hablando. De diciembre. Del año pasado. No. Porque. Yo tenía un vestido. Así. Tal cual. No sé qué más. No. Que fulano le regaló. A no sé qué. En el niño. Fue lo que le dieron. Ese año. Yo dije. No. Pero. ¿Qué están diciendo? Agarré. Mi teléfono. Pum. 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 Y busqué el video de diciembre. No. Mira. El vestido era este. Y el regalo era este. Y todo el mundo dice así. O sea. Tienes tu vida. Al alcance de tu mano. Así. Que. Pada. Diste play. Y ya. Está tu vida ahí. Y. Y yo dije. Qué bonito. O sea. Y entonces dije. Pues. Documentaré todo. Hay cosas que documento y no subo. Lo admito. Pero sí documento. Me lo paso con la cámara. Es que es mi alergia. Me la paso documentando. Pues. Todo. O sea. Todo. Todo lo que puedo documentar. No todo lo subo. Pero todo lo documento. Aunque es mejor subirlo. ¿Saben por qué? Porque. Ah. Sí. Mira. Está en un CD de respaldo. Que el CD de respaldo está ahí. No. Pero o sea. O sea. Buscarlo en YouTube. Así. Pa. 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 El canal. Ver. Aquí está el video. Dejo a todo el mundo. Que fino. Tienes tu vida ahí. O sea. Ay. Déjame acordarme. Como. Ah. Era así. Oh. Es demasiado oscuro. Por eso hago videos. O sea. Los que ven esto y no hacen videos. Pues. Anímense. A documentar la vida. Miren. Que bonita. Eh. Esta foto. Parece un lejano oeste. Así. Ese cielo. Sí. Bellísimo. Y. Les voy a mostrar. Cómo era realmente esto. Aquí tuve que cortar un poco de cosas. Por eso es que tuve que hacerla así. Porque. Es medio. Miren. Tienen un poco. Estos son cables eléctricos. Y cosas. Y cosas de construcción. Entonces. Para cortar eso. Hice esto. Así. Para que lo vean mejor. Así. Como vieron en el blog. O sea. Tú salías. Caminabas hacia atrás. Y estaba la playa. Pero ellos no querían ir a la playa. Yo tuve que hacer lo que dicen los clientes. Pero en la playa hubiese quedado espectacular. Muy espectacular. Aquí puse las cosas que uso a diario. O sea. Las cremas. Y el maquillaje que uso. Diario. ¿Ves? A la mano. Mis aceites. Ya no tengo. Y no encuentro. Mis cosas del cabello. Que son estas. Que esto yo le había dicho. Bueno. Es lo único que encuentro. Es carísimo. Y mis cremas para peinar. Cuando quiero llevar el pelo suelta. Voy a ser siempre como. El perro. Y así es. Tengo yo mis pinceles. No será. Mis. Todos mis lápices. De diario. Este lápizito es cool. Miren. Porque. Allá. Que tengo una sola mano. Ok. Se salió el lápiz. Ok. Mira. De un lado es lápiz. Y del otro lado es. Cepillito. Ahí. Cepillito de cejas. Y eso. Cool. 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 Esto lo uso para. Para el viaje. Mira. Viene en un estuchito de mercado. Y este es para las uñas. Aunque mis uñas ahorita no valen. Buscando los esmaltes. Como vieron en el video. Ayer. Y. Sí. Aquí tengo mis lápices de diario. Que ninguno es de marca. No. Sí. Por ahí uno de marca. Todos son. Mariposa style. ¿Cómo que se llama esto? Mariposa. Sí. Mariposa solo. Estos. Made in China. Pero son buenos. No son malos. Entonces. Este lo voy a regalar. No sé. No. No. No me gustó. Esto. Se lo voy a dar a mi hermana. Es un plumón. No me gustó. Lo tengo allí para dárselo. Si viene hoy porque me hizo una torta y que de cámara. Y yo no sé cuándo me la va a dar. Se va a dañar la torta y no me la va a dar. Y este que es. Este son. Blanco porque mis ojos son caídos y rosados. Son los colores que uso para el lagrimal. Tengo varios rosados. Sí. Por allá atrás están el rocototón de pulseras. Y tengo una bolsa de pulseras allá. Porque eso sí uso pulseras. Lo que no uso es un cercillo. No sé. Me cuesta. Y eso que tengo. Miren. Yo tengo. No sé si se ve. Sí se ve. Tengo un hueco aquí. Y un hueco aquí. Y antes tenía. Aquí yo tenía un piercing. Yo tenía un piercing. Yo nunca me pude hacer tatuaje. Yo creo que ya lo dije. Es por buenos días. ¿Pero está bien? Sí. Yo no. Yo no me hice tatuaje porque como siempre actuaba. O sea soy actriz y entonces no quería estar maquillando los tatuajes. Pero ya como me retiré. Digo yo. Siempre me mando a retirar. Yo soy como Ilan Chester. Me retiro. Me retiro. Viste. Yo dije que iba a despedir el vlog. Y sigo hablando. Este vlog va a ser larguísimo. Mejor lo despido ahorita. Bueno. Gracias por ver este vlog. Y. Les diré que. Sí. Gracias. Ya. Me quedan. Tres días de descanso. De reposo. El lunes tengo que ir al médico. A ver si me quitan el reposo. Espero que sí. Espero que sí. Y nos vemos en el próximo video. Y luego en el próximo video. Y luego en el próximo video.